Para nadie es un secreto que uno de los principales articuladores de la guerra sucia y de la narrativa en contra de López Obrador, del presidente de México, aunque les duela, ha sido Claudio X. González. Y ese señor no ha sido discreto. A diferencia de otros empresarios, bueno, este es hijo de empresarios porque no sabemos a ciencia cierta a qué se dedique. Otros empresarios han atacado con todo al presidente López Obrador, han financiado, han apoyado, han aportado, pero este señor lo ha hecho abiertamente, Claudio X. González. Y eso lo sabe el presidente, Toño, y precisamente por eso ha puesto una y otra vez el dedo en la llaga. Hoy en la conferencia presidencial mañanera, el presidente le pide a Claudio X. González que presente el informe sobre quiénes aportaron al bloque conservador y cuánto dinero recibieron de las organizaciones internacionales. Porque fíjate que estos personajes siempre están diciendo que son independientes, que están trabajando a salto de mata, que están trabajando en contracorriente y no es así. Nunca ha sido así.